De la bancada de La Paz, ayer tuvimos reunión, el presidente doctor Arce ha hecho su informe de la gestión, hemos evaluado, esta mañana hemos analizado, hemos evaluado su gestión correspondiente, en la cual hemos aplicado la democracia, en votación hemos entrado, en la cual por la mayoría absoluta ha ganado su ratificación del doctor Arce como presidente de Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que falta para que sea reelecto entonces como presidente? Mañana tenemos reunión con el presidente a las 5 de la mañana y ahí vamos a consensuar con otros departamentos, los 9 departamentos para su ratificación correspondiente, nuestra porción como departamento de La Paz es ratificación, entonces nosotros vamos a respetar mañana y vamos a consensuar y de ese consenso va a salir la directiva de Cámara de Diputados. Es inminente entonces la presidencia, la continuidad. Sí, evidentemente, es importante la continuidad y hay que reconocer también la capacidad del doctor Héctor Arce, que es académico, que es profesional, constitucionalista, hay que reconocer. Y eso, toda esa situación hemos evaluado y por esa situación el Departamento de La Paz tiene su posición, la ratificación correspondiente como presidente de Cámara de Diputados. Evidentemente, cada departamento, jefes de bancada, unas reuniones democráticas, precandidatos, aún tenemos Departamento de La Paz, precandidatos en mi persona, pero vamos a mañana consensuar delante del presidente, la democracia va a elegir en las elecciones quién va a salir como representante de cada jefe de bancada nacional. Gracias. Gracias.